En Antigua Contiliche Dando vueltas en Antigua Allá vienen vasos Allá clic clic me hace cada rato Allá viene un ropero En Antigua con chunches Con chunches Con ropero, con trastes No encontramos parqueos No hay parqueos, aunque sea caminamos juntos Si, la idea es que vayamos todos Así es público querido que Si ya los hemos aburrido con Tanto video, pero no siempre Sale la herida amigos, a veces siempre Estamos en casa y en jabalí Y no salimos de jabalí Y pues ahora le digo a David que gracias Por su paciencia, por su tiempo y por su Amabilidad, verdad, este carro No se si le vamos a echar mas gasolina o no No se como va de gasolina Pero es por algo Por algo porque si no es ahora No es nunca Mira aquí mi primera vez La Mela Mira aquí el restaurante Ahí hay una muchacha con pelo Una señora así con un pelo de rojo Mira ahí Una Un monumento Un monumento Un monumento Un monumento Un monumento Ellos quieren probar Café de Guatemala Nosotros queremos un Stardust De nosotros Si pobre un café En realidad está dando muy vueltas Que vueltas Ya casi Mira ahí hay un soldado Esto si mamá Un poquito mamá Ya salió de su trabajo Tienen a probar el café de nosotros De nuestro café Gran muralla Ahí está la La bandera La bandera de Guatemala Es un caidil O la boina Aquí es un caidil Así le dicen Aquí ya estamos en En el parque ¿Va David? Ajá Miren ese Ese es el que se para Pura estatua Ese que tiene la corbata Por un lado Ah Se la pandearon Se la pandearon Oh la estatua No, no es estatua O sea él se para Y hace como que fuera una estatua Ajá Aquí viendo los chapines De antigua Vamos a ir a buscar Para que vaya adelante Que bebé Bueno, busquemos Para que aquí ya conozco Aquí no me pierdan Aquí también yo ya conozco Ah Yo también conozco Era mi amor Sin querer queriendo Andamos acá Aquí es antiguo ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Nosotros andamos de estas horas Aquí ya Y es bonito No se vive todos los días Aquí es bonito Hola Paseando con chuncha atrás Con chuncha ¿Vamos al cobalo chuncha acá? No se ve 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 Ahí está Que te pasa Por eso A lo mejor Al público La mejor vista No pañoso ¿Ah? Que belleza ¿Te gusta el río? ¿Te gusta el río? Sí ¿Vos? ¿Por qué ya no voy a trabajar el vídeo antes? Yo estoy girando la mano Me... 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 Le dio a... Le dio a... Pero es guay David No me dice le bajón Saluditos Mi público querido Y aquí es... Mi preferencia Enfoque pa'lante Enfoque pa'lante Enfoque pa'lante Enfoque pa'lante Enfoque pa'lante Enfoque pa'lante Yo dije... Yo dije... Enfoque pa'lante ¿Qué? Dije yo un carro pa'lante Ay que bonito El novio está jugando su avioncito Ahí está Ahí está Ahí anda un perrito Sí hay un perrito Ahí andan las familias Hay un patolito Aquí sí hay ¡Hola! Hay chuchitos ¿Te gusta Melanie? Sí, aquí pues en este lugar sí me gusta Se ve más tranquilo Y hay mucho... Como diría yo Está rico el lugar Ajá, el clima toda vez Sí Las paredes Sí Ay Ahí ya murió ¿Por qué mi amor? Porque cuando tiene esa cosa es... Ah, el baño negro Ay, ahí está Ahí hay un... Como... Templo Sí Sí Sí, nena Aquí... Aquí es el... Ah, no, aquí no es el parque va No, no, no El parque ya pasamos Es como... Un... Uno... Mini parque Ajá, mini parque No es parque, pero es mini parque Ajá Con el chico, con la chica Sí, con los amigos y todos Con su pareja Con su pareja Con sus hijos Con sus hijos Con sus hijos Hasta mis nietos Ajá, con sus nietos Sí Sí Y hay palomitas Pajaritos Esos son los que abunda acá Ajá De Ojo Jimmy Sí Sí, sí Ajá Ven en tamalitos de chipilín, mirá Yo vamos a ir... Cenado Atolitos Y tengo ganas de un atol de... De... De elote De elote Ajá Y un cafecito 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 Y mirá el techo de las casas O sea, de... 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 Teja Un cafecito Ajá Un cafecito Un cafecito Un cafecito Un cafecito Ajá Esta Adriana tan ocurrente Mamita, ¿Por qué no se pone los zapatos? Es que solo por los zapatos y eso Mira que no quiere ponerse los zapatos De a mí ya le cansó Ajá Ajá Sí, sí, yo... Yo no... Yo me quería quitar los zapatos también Pero como andábamos buscando el parqueo Ajá Vos también querías manejar descalzo Yo me fui... Cuando nos fuimos descalzos yo Sí No sintieron el olor Fíjate la Adriana, esto se toca Ajá No sentimos el olor El olor de aquí Ajá Ay no Entonces Atolito Hola Qué bonito Nos hemos traído varias personas Sí Está bien fresco Venite mami Ese es su chaleco ¿Por qué estás enojada? Ay una niña Está muy bonito amigos La verdad que sí Entonces David Hay que caminar, caminar, caminar Hay que caminar Todavía hay flores de... De cuando fue el festival de las flores en Antú A tomar un cafecito No mi amor, pero aquí lo voy a tener que cargar Porque usted no quiso ponerse... Aquí están... 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 ¿Cómo le digo? ¿También va a bajar? No hace tanto Buenas tardes Tengo que gastar wifi Allá vas Sí Hay wifi Hay wifi Pero es solo para enviar whatsapp No, para ver que... Si no de ahí subiéramos videos Hay wifi Ese cada día va a comenzar a subir su video ¿Cómo? Hay wifi Ahí va Ahí va la doñita Con su canasto Vamos pues Pues... Hoy tocó la L a cargar a la Adriana Hoy sí me jodió Adriana No se quiso poner los zapatos pues No hombre No quiso Nada Como todo el día estuvo ayer Así es con zapatitos Entonces... ¿La tengo que cargar? ¿Ya me la llegamos a salir? Ya mero Solo uno Dos kilómetros ¿Cómo se mira aquí? Ah... Aquí a la derecha A la izquierda Sí Ay que bonito ese carrito Miras ¿Cuál? El color El color Es azul Marino Algo así Pipi paso No Mucho frío No hay mucho frío No hay mucho frío Miras, ¿Dónde yo? No hay mucho frío Yo también no soy de tu No hay mucho frío Adriana con su muñequita Adriana con su muñequita Te voy a pasar adelante Con su muñequita Ahí está Ahí está Lo que hace uno con los hijos No hay estacionarse Sí Como dice ahí no estacionarse ¿Cómo sabes? No estacionarse ¿Cómo sabes? Que dice no estacionarse ¿Sabes? Me ha llegado a la N Ay, ay, dame Ay, no vean Ay, no vean ¿Cómo que era que pesa la Tuli? ¿Qué comiste tu son? Yo no sé para cargar tanto Fíjate, un ratito nada más Nada, ¿cómo es? Comes comida mi amor ¿Cuál? Qué bonito ¿Para dónde Tuli? ¿Ahorita para dónde? ¿Ahorita para dónde? Izquierda o derecha Para allá es izquierda Para allá es derecha Para allá es derecha ¿Cuántos dos? Ah ¿Para dónde? Allá Ay, qué pescidado Para acá es derecha No sé ¡Corran! Y yo con el teléfono acá Ay, no Me tiene para acá Para buscar No Hay tres Las motos Estacionamiento de moto Sí Estacionamiento de moto Estacionamiento de moto ¿Cuál? Ahí cuando lleguemos No